Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. De nuevo, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidades. Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero año y felicidad Reclaremos Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero año y felicidad Festival Viva Navidad Viva Navidad Flaky Navidad Viva Navidad De allí Que el Señor les bendiga, que tengan feliz Navidad Que el Señor les bendiga y disfruten este día, amén